¿Qué es para mí el amor? Para mí el amor es una decisión, no es un sentimiento. Los sentimientos son pasajeros. Creo que hoy en día nos está matando la definición de amor que tenemos. Porque entonces le preguntamos a la emoción, ¿será que todavía sentís amor? Y la frase típica es, ay, es que ya no siento amor, mi capacidad de amor se extinguió, no sé, es que, ay, yo miro y ya no siento nada. Pero es que los sentimientos son cambiantes, no podemos estar contentos todos los días, ni tristes todos los días. Si el amor fuera un sentimiento, hoy te quiero, mañana no te quiero. El amor no es un sentimiento, el amor es una opción, el amor es decidirse por alguien, el amor es comprometerse, el amor cuesta y por eso cuando amo te aguanto, te cargo, te sobrellevo, como dice, como dice San Pablo. San Pablo cuando habla del amor dice, sobrellevense unos a otros, como si el amor fuera soportarnos. Y sí, aunque suene muy feo, el amor es eso, es soportarnos. Como una madre soporta las altanerías, los desplantes, los errores de su hijo, y no importa cuántos desplantes tenga, lo sigue queriendo, porque hace años tomó la decisión de amarlo, y es una decisión que no deja, que no se deja, que no cambia. Amar es decidirse, y es decidirse para siempre. Lo que no puede ser para siempre, no es amor.